...pierta a otra gente. Claudia Alamo, Patricio Fernández y Rafael Gumusio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Buenos días, martes 28 de abril. Hoy es Santa Valeria, Santiago. Eso es como lo de 31 minutos, ¿no? Santiago, la mínima será... Ahí he estado harto con niños, ¿ah? Ahí he estado harto con tu hija. La mínima será 9 grados. Por fin las hay visto. La máxima será 27. Te estaban echando tanto de menos a esas niñas. Vamos a las noticias. Pero tú eres voz de iglesia. Sí. ¿Cantabas con los niños? Ah, el señor. Dale, a ver. Es mi paso. ¡Vanta Valeria! Ya. Vamos con las noticias. A una... A una... A una... Hola. Hola, hola. Un, dos, tres. Tres, Silberio. A una semana del inicio de los alegatos orales en La Haya, los partidos políticos apoyaron transversalmente la estrategia del gobierno. Hoy será el turno de los presidentes del Senado y de la Cámara para reunirse con la presidenta y abordar la postura de Chile ante la demanda marítima de Bolivia. Sí. Se anda riendo en la fila, ¿eh? Luego de promulgar la reforma electoral que ya puso fin al sistema binominal, desde el gobierno insistieron en que el aumento en el número de los parlamentarios no va a significar un mayor gasto fiscal. Desde el Congreso aseguraron que se buscará reasignar los recursos ya existentes. Oye, además, están reclamando por los... Coloma ya está en unos niveles de demagogia. Coloma. Coloma, el senador Coloma, todo porque tiene miedo de perder su puesto. La histórica militante del ADC, Clara Benzan. ¡Wow! ¿Quién es Clara Benzan? No sé. Pero ¿cómo? ¿De qué mundo viene usted? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Quién es este personaje tan histórico? Demasiado, demasiado... Prehistórico, parece. Democritia cristiana. Admitió la entrega irregular de dinero a Giorgio Martelli para la campaña presidencial de Eduardo Frei. Según dio a conocer 24 horas, la contadora reveló a la Fiscalía la forma en que el operador político, que también participó de la primera campaña presidencial de Bachelet, recaudaba dinero con la emisión de facturas falsas. Ah, se está abriendo el tarro. O sea, cayó donde Frei también la... Sí, Martín, yo venía de ahí también, sí. Ya. Camilo Escalona, este también fue un tema que marcó la jornada ayer. Camilo Escalona admitió su derrota en las elecciones internas del Partido Socialista, reconociendo la mayoría obtenida por la lista que encabezó la senadora Isabel Allende. La expresidenta del Senado sería nombrada por el Comité Central del Partido como la nueva líder de la colectividad ahorita, el próximo 16 de mayo. Vamos a hacer un análisis de lo que esto implica y las consecuencias que tiene esto en el gobierno, la nueva mayoría. En la ceremonia de cambio de mando de la democracia cristiana, el nuevo presidente del partido, Jorge Pizarro, fijó la prioridad del partido en levantar una candidatura presidencial con miras a 2017. Ignacio Walker insistió mucho en esta necesidad. Sí, es urgente. Hoy podría revocarse la situación de Pablo Wagner, el subsecretario del gobierno de Sebastián Piñera, si ustedes recuerdan. Hoy él cumple ya cerca de 50 días en prisión preventiva por el caso Penta, y si el octavo Tribunal de Garantía de Santiago acoge los argumentos presentados por su defensa, entonces el ex subsecretario de Minería podría recibir otra medida cautelar. A partir de este jueves, el Comité Operativo de Emergencia en la región de Los Lagos determinó que no se podrá ingresar a la zona de exclusión en torno al calbuco por la posibilidad de precipitaciones. Se estima que podrían caer entre 15 y 20 milímetros de agua y que las lluvias podrían comenzar a caer a partir de esta noche. En el mundo, la cifra de muertos por el terremoto de Nepal podría llegar a los 10 mil, 10 mil personas. Esto es lo que estima el primer ministro del país. En tanto, un informe de la ONU indicó que 8 millones de personas se han visto afectadas por este devastador sismo de magnitud 7,8. Además han empezado a aparecer imágenes, imágenes de gente que estaba en la montaña, de cómo venía la avalancha de nieve. ¿Las han visto? Yo me puse a leer, me bajó esta cosa en el desvelo de anoche, me puse a leer mucha prensa internacional de esto. Los testimonios son sencillamente horribles. Además, comentémoslo inmediatamente. El gobernador de Maryland, esta es otra noticia también, Estados Unidos está que arde. El gobernador de Maryland decretó estado de emergencia y toque de queda en esa zona de Estados Unidos luego de los graves incidentes ocurridos en Baltimore, donde 15 policías resultaron heridos en enfrentamientos. Los hechos ocurrieron luego del funeral de Freddie Gray, un afroamericano que falleció a manos de agentes de policía. Así es. Y también en el ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, comprometió la ayuda del gobierno federal para poder responder a los disturbios de Baltimore. La Casa Blanca dijo que la alcaldesa de la ciudad informó a Obama sobre la situación y que el mandatario le dijo que su gobierno le va a proporcionar toda la asistencia que sea necesaria. Esto para poder contener la violencia. 8.08 de la mañana de este día 27 de abril. Para terminar lo de Nepal, los testimonios pontitud españoles, hoy día escribían, aparecía un artículo en el país, tipos que habían partido al aeropuerto poco después del terremoto y que lo único que encontraban por las calles eran brazos, cabezas, etc. Y allá en el aeropuerto se echan ahí, se puso a llover, no tenían ropas y veían a los niños y la gente ahí echa. Pero hay otro dato más en esto de Nepal, aparte del... Esto es lo primero que hace pensar en la ausencia de Estado en estos lugares. O sea, como cuando pasa en Haití o qué sé yo, que es cuando el caos se apodera completamente de la situación, no las ayudas llegan, tardan muchísimo, todavía están buscándose muchos cuerpos. Y la otra dimensión es la dimensión patrimonial de esta cuestión. Aquí han caído templos y edificios, varios de ellos del siglo XVII, preciosos, así, o sea, muy, muy emblemáticos y se desplomaron forever nomás. Es un lugar muy... Y 10.000 muertos, digamos que 10.000 muertos. Cuando nosotros hemos tenido, cuando tuvimos, se supone, el terremoto más fuerte en la historia de la humanidad en el año 2010. Se nos murieron... ¿Cuánta gente murió en Chile? No me acuerdo, pero yo creo que 200. En el 2000, no, fueron más. No, fueron casi 500. ¿500 muertos? ¿En Chile? Menos, no fueron muchos. No sé, no me acuerdo. ¿Para qué voy a divagar? No me acuerdo, pero no me acuerdo. Yo no me acuerdo, pero tengo la impresión que... Nada que ver. En el terremoto murieron poca gente, pero en el tsunami, perdón. En el tsunami estamos hablando. Del tsunami. Fue terremoto y tsunami. Yo no sé si uno los puede separar. Con tsunami, con tuti. Bueno, hay miles de personas en la calle... Nuestra editora en este tema... En estos precisos momentos está averiguando esa cifra. ¿520 muertos? Perdón, Pato, disculpas públicas. Uy, disculpas públicas. Yo pensaba que era mucho menos. Miles de personas en la calle tratan de sobrevivir al caos en Katmandú. Los reportes que hay, además de lo que les contaba Pato, es que hay vecinos sin casa que están acampando en refugios improvisados ante el temor de mayores derrumbes. 4.310 es la nueva cifra que se está manejando hoy día de muertos en Katmandú. Y también, digamos, del lado de la economía, que no sé si tiene mucho sentido preguntárselo ahora, pero ya la prensa europea dice que el costo de la catástrofe en Nepal puede superar el 20% de su PIB. Esto va a ser también una caída gigante. Bueno, y en Maryland... Se ve la revolución en Estados Unidos. En este mismo minuto en Maryland se declaró estado de emergencia por los disturbios. Y Baltimore es una ciudad que es como la frontera entre el sur y el norte. Y es una ciudad grande, portuaria, y muy dura. Y la verdad es que las imágenes son fuertísimas. La gente entrando al edificio, quemándolo, los saqueos. O sea, hay una sensación de humillación y orgullo. Y con un presidente negro. Bueno, yo creo que es un poco por eso. Pero qué sorprendente porque uno tendría la impresión de que ese hecho como que consolida el dato que haya algo acabado. De que, bueno, es como imaginarse que porque haya acabado una presidenta mujer no hay femicidio. Oye, ayer, y seguramente vamos a hablar esto en un reto más con nuestro invitado, pero ayer venía un artículo en El Dario del País que hablaba un poco de la caída del orgullo chileno, una cosa así. Y habló el Contralor en ese reportaje que publicó el Dario del País. La vanidad, la caída de la vanidad del Chile. Y en eso habló el Contralor. Y dijo que, quiero saber qué opinan ustedes, dice él, la vanidad herida de Chile se llamaba el artículo. Que la gente en Chile está emputecida, perdón la palabra, tan temprano, pero así lo dijo él. La gente está emputecida contra el poder político y también contra la gran empresa. Estas fueron las últimas declaraciones rimbombantes del Contralor Ramiro Mendoza. Este artículo lo escribió este John Carlin, que estaba en Chile por la entrega de los premios periodísticos y por la Universidad del Resultado. Sí, yo lo vi como reporteando. Fui al Tabelli varias veces y lo vi que estaba siempre en Tabelli con distintas gentes. Así que estaba reporteando. No, está bien el artículo, no dice nada que no sepamos, digamos, que es bastante sobre este orgullo herido, sobre esta idea de que somos distintos a América Latina, que igual sigue respaldando la idea de que somos distintos. Somos distintos porque parece que, porque esto nos horroriza y en otras partes del mundo parece que ya es más regular y normal todo este asunto. Pero claro, Ramiro Mendoza también... Pero perdona, lo que nos recuerda es, aunque no diga cosas nuevas, lo que recuerda es que visto desde fuera, los chilenos hemos sido muy petulantes en el último tiempo. Eso es lo que viene a recordar. Ayudado por la prensa mundial. Pero perdóname, viene... Esto no es nuevo. Esta petulancia del chileno viene desde fines de los 90, en que este chileno amistoso y buen forastero empezó a ser un arribista, empezó a pelear en los aviones, usted no sabe con quién está hablando. Pero insisto, insisto que esto es... Son mucho más simpáticos los argentinos. Pero antes eran ellos los petulantes. Insisto que esto es ayudado por la prensa mundial. Es decir, la idea de que somos unos tíos, somos unos campeones, somos distintos, respaldado por la prensa mundial que no... Y no sé, yo creo que también tiene que ver con una decisión política de proyectar eso, todos los mandatarios desfilaban por el mundo señalando la exitosa que era nuestra transición, lo maravilloso que era nuestra economía... Pero no seamos, espérate... Seamos autofragilantes. No, no seamos, ¿cómo se llama? Esquizofrénicos. O sea, una cosa es decir, es que esto mata la vanidad, y no sé, el cachetón, que ser cachetón pelota no vale la pena, y otra es que hay datos que siguen siendo buenos datos, digamos. O sea, la baja de los niveles de pobreza constituye un 43% a un 8, 9%, 10%, entonces, bueno, en fin, sigamos. Solo para decir que no porque dejamos de ser... No porque aquí se cayó la vanidad, todo lo anterior pasó a ser una porquería. No, pero también esto pasó en la crisis asiática en el año... Recuerda que en ese tiempo se hablaba de que ya no éramos los jaguares, que éramos un gatito mojado. Esto viene hace rato arrastrándose. Pero me llama la atención porque en las últimas entrevistas que dio José Miguel Insulza, que llegó como dando entrevistas por todas partes... Buscando que... Claro, un poco. Decía que a él le llamaba mucho la atención porque la verdad es que de Chile se hablaba muy poco afuera. Sí. Ah, que de Chile se leía poco, que no se hablaba tanto, que había una percepción un poquitito como en sí misma. No dice esa palabra, pero eso es lo que yo entendí. Yo no he conocido, no he tenido ocasión de conocer un país más aislado que Chile en el mundo. Que pase menos, en el que se viva menos la realidad internacional, Sí, impresionante. En el que se viva menos, se participe menos... Sí, en la desconexión de la discusión de lo que está pasando en otras partes. Exactamente. En el que se hable más de la cuestión puntual local por sobre las megatragedias mundiales. Sí, yo creo que estamos en un momento de mucho... Es muy extremo. Siempre ha sido, pero se ha ido como potenciando este ensimismamiento. ¿Tú crees que se potenciaba? Sí, fíjate, tengo la impresión. Varga Yosito, el hijo de... Álvaro. Sí, Álvaro. Varga Yosita. ¿Por qué ningunearlo así? Pues que... Porque yo creo que el tipo se ha ganado su prestigio. No va con un paraguas. No, Varga Yosato, sí. Don Álvaro. Don Álvaro. El verdadero. No como el otro viejo que no se lleve para nada. Este sí que es inteligente. Ya. Se ha roto la virginidad de Chile en su imagen ética en el exterior. Eso sí puede ser. Pero yo llamo la atención... Yo sé que soy majadero, pero... Nunca lo sigo. En la época de la dictadura, el extranjero nos daba una imagen de nosotros mismos que nos permitía un poco contrarrestar la propaganda interna. O sea, todo lo que la lectura decía, uno decía que la prensa internacional y el periodista internacional y el corresponsal, todo eso era un ser que de alguna forma no ayudaba. Y también en el mundo de la cultura y el arte también había mucha gente que en Chile eran despreciadas y que uno llegaba de afuera eran reconocidos como tales, no sé, que está hablando incluso... Adel Horf, Adel Horf, Adel Horf, Adel Horf. Sí, no, pero bueno... Adel Hayende. Claro, pero también... Adel Escármeta. También José Bonoso. No, pero para ponerlo verdaderamente humillado en Chile. Roberto Mata. Igual el exterior donaba una imagen de Chile que completaba esta cosa aislada, provinciana. Luis Sepúlveda. Bueno, que estáis empezando a nombrar cuál es donde empezó el problema. Que hoy es que yo recibo... Luis Sepúlveda, perdón. Sí, uno recibe del extranjero y una imagen más provinciana que la chilena. O sea, y en este caso también. Yo no vi ningún reportaje de la prensa internacional de los corresponsales que vienen acá o que vienen... Diciendo, mira, ¿sabes que Chile, este milagro chileno existe? Esto es así. Pero la concentración de la riqueza es gigantesca y con datos y con ejemplos. Sino que más bien una especie de celebración de que Chile era diferente. Bueno, y nosotros por supuesto que frente a ese espejo no nos podíamos restar y decirles no, ¿sabes que no? No es para tanto. Y eso yo creo que... O sea, estamos víctimas del mito de Narciso. No sé, no estoy seguro si es cierto lo que tú estás diciendo, porque... No, la desigualdad siempre se habla. Sí, porque Chile es famoso. O sea, los chilenos nos hemos encargado, además. Cada vez que un chileno habla fuera de Chile y alaba algo que ha pasado, agrega inmediatamente, casi como un dato de corrección, la gigantesca desigualdad de ingresos que hay acá y la gigantesca desigualdad de poder. O sea, se agrega... O sea, Chile es famoso afuera, así por lo que en el último tiempo, digamos, y ahora no es famoso por nada, pero en fin. Así por su crecimiento económico como por su extremado neoliberalismo. El tema de la concentración de la riqueza y el poder no está en este artículo de John Carlin y creo que es el tema. Es lo que... Es el tema, pero no sé si... Yo creo que lo que hoy ha mostrado, y este no es el primer reportaje que viene en el país y no es el primer artículo que hemos leído en la prensa internacional de Chile en estos días y que tiene que ver con la caída de lo que te dice ahí, como tú lo dices, Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, de la pérdida de la virginidad. Vargas Llosa es el otro. Lo que se escribe... Varguita es el personaje de una novela del papá de Don Álvaro. El papito. ¿Qué decías? No, no, que lo que yo creo hoy que está en cuestión desde la mirada extranjera no es los niveles de desigualdad en Chile hoy, sino que es justamente eso. La caída o la irrupción de la palabra corrupción, boleta, venía en el país hace menos de una semana, casi dos, un artículo centrado en la presidenta Bachelet como había caído. Y esto para nosotros es nuevo porque que le pase a los argentinos es más habitual. Incluso que pase en Brasil hoy día y que Dilma Rousseff esté siendo cuestionada también en su ética por todo el escándalo Petrobras, casi que se venía viendo más. Esto es nuevo. Pero, pero... Me gustaría hablar de Camilo Escalona. Don Álvaro dice algo que es bonito, ¿no? Que, claro, hemos perdido la virginidad y se nota porque todas las caras del diario del pulso están todos sonriendo. ¿Qué es lo que viene después de esperar la virginidad? Que la felicidad. A principio duele, pero después... Y la felicidad. Da la felicidad. Yo creo que ese es un tema que hablemoslo otro día porque es un tema importante. Me parece interesante, doctor. Que el informe del PNUD dice una cosa que es bien cierta, que es tanta la separación, incluso racial, social, entre la élite, y la gente, que este drama de la élite, de esta tragedia de la élite, no permea en la gente y viceversa. O sea, que eso explica por qué en un estado de drama y de destrucción de las instituciones, ni yo, ni tú, ni la mayor parte de las personas con las que yo hablo estén en un estado de shock, de tragedia, y estén pensando si quieren en cambiar su ahorro a una cuenta más segura o a nada, o sea... ¿Tú no lo has hecho? No. Yo sí. Porque hay una lectura... Yo estoy ahí, yo estuve en el hotel W y no vi que estaba en la horda esperando la gente con... No, pero... Porque hay una lectura hecha que ya se ha ido instalando, en cierto mundo, yo creo que es cierta, y es que esto no es que los políticos son ladrones, no es que no sé qué, es que aquí hay una élite cuestionada. Aquí este problema no es del poblador de Lormiga, digamos, este problema no es de la señora de Avenida Mata, este problema... Pero es no y sí. No, es a la larga. Es no y sí. No, no es a la larga. Porque lo que te muestran, ya que vamos, vamos al informe del PNUD, si tú lo quieres mirar como un informe sociológico más amplio, hay una disociación también entre el discurso de la ciudadanía y lo que realmente quiere a la hora de la verdad. La ciudadanía en este informe del PNUD dice, quiero cambios radicales, profundos y estructurales. No creo yo eso. Bueno, yo no te hablo de si yo creo, sino que de un estudio. Yo te estoy comentando por el lado, no creo. Y lo que vimos en el caso de la reforma tributaria educacional es que la gente se asusta frente a esos cambios tan estructurales. Tuvimos, y lo dijo Marta Lagos acá, la encuesta Mori que salió hace menos de un mes, mostraba la enorme disociación y fractura entre lo que piensa una élite y una ciudadanía súper crítica de esa élite. ¿Y cómo lo lee? ¿Son todos corruptos? ¿Están todos coludidos? ¿Los buenos con los malos? ¿No hay buenos ni malos? ¿Son todos los mismos? Lo leen de una manera más dura. Y por lo tanto... No son del mismo tipo de seres humanos que nosotros porque no son ni racialmente, ni educacionalmente, ni geográficamente de nosotros. Pero además, y no son tan choros como parece. No, no son, pero no son pencas. Pero lo interesante ahí es el sentimiento social. Es importante. Lo interesante me parece a mí ahí es el sentimiento social porque si esto incuba rabia, que no es una rabia nueva... No siquiera es desprecio. O genera mucha indiferencia. Indiferencia, sí. Es que uno podría pensar que... No, ¿Estás seguro que genera tanta indiferencia? No, genera desprecio y genera un poco genera rabia también. Sí, por lo menos. O sea, si son penca, si la elite perdió su prestigio, si la elite pierde su prestigio... Si son penta, si son penta. Si la elite pierde su prestigio, da rabia que ganen tanta plata. Sí, Si la elite es prestigiosa y lo hace bien, bueno, está más o menos dispuesto. Yo quiero ser como ellos, como le pasó muchas veces a la ciudadanía con Piñera, como... Pero si no, ¿por qué me vienen a mandar estos picantes? ¿Y por qué vienen y por qué andan en un Rolls Royce este ladrón? Y lo fuerte en esa caída de la percepción de la elite y es lo que uno también lee los analistas y todo, es que en esa caída de la elite, en esa tira de mantel vaya incluida Bachelet que representaba la antítesis en su discurso y en su forma de ser de aquella elite. Oye, son 8.23 Vamos a... Porque vamos a hablar con nuestro invitado seguramente también de los costos de la elite, de la ciudadanía, de este país, es exitoso. Hablemos de lo de escalona que... Espérame, don Francisco, ¿viste lo que dijo? ¿Qué dijo? Que se proyecta solo dos años más trabajando en televisión. Ah, mentira. Bueno, no es poco, tiene como 95 años, ¿no? ¿Cuánto tiene? ¿95 años? Creo que... ¿Tanto tiene? No, ¿cómo va a tener tanto? Comenté un poco lo del PS. Un poco, solo un poco. La portada de la segunda fue un... ¿Humillante? Un entierro, sí. ¿Qué decía? Porque decía... ¿Cómo decía? No, 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 ingrato. Ingrato. La verdad es que... Ingratitud. Sí, Ingratitud. No, no venía visto como escalonas como entre comillas, venía una cara, era portada entera, casi un póster, oscuro, con escalona, el rostro como de perfil y que decía... Ingratitud. Ingratitud. Uno leía el diario por dentro y no era... Estaba en otro contexto, era para otra gente, no, no es que él... ¿Cómo lo leen ustedes? No, yo cuando le dije, ah, este tipo está loco, yo hace tiempo que digo que está loco y que tiene una visión de sí mismo totalmente sobre dimensionado, que el típico niñito que llegó de la nada y que los patrones le han hinchado la cabeza con que él va a ser el capataz que va a poder ordenar el fondo. Nada que verá, en todo caso, la biografía de él es muy distinta de tu relato. Bueno, no sé, pero la biografía últimamente ha sido patética. Bueno, puede que sí, pero no porque su performance sea mala, su biografía es distinta. No, pero su discurso es ese. Porque su discurso... No despertemos mucho los patrones porque se pueden... Yo voy a cuidar... Yo voy a cuidar... Yo voy a la llavería, el hombre de la llavería. Ingratitud. Así decía la portada. Ingratitud es una frase de mafioso. ¿Cuál? Ingratitud. Y leyendo el diario no era para tanto, bastante más batizado. Leyendo la nota a la segunda... Pero la portada era como decir... Ingrato. Pero ahí habla... No, lo que decía el artículo no, en ninguna parte viene como... Pero es que se comilla. Sí, lo dijo. Sí, sí, sí. Pero lo que dice la nota... Hubo ingratitud del gobierno, dice, en el fondo. No, lo dice del gobierno y yo creo que lo dice también en respecto de sus colegios, co-religionarios socialistas. El artículo dice hubo ingratitud. Bueno, pero ¿qué pierde? Y la prensa. ¿Qué pierde? Lo ponen totalmente en boca escalona. ¿Qué es lo que jala la derrota? Bueno, es una palabra... Yo creo que nada. ¿Qué jala? No, de jalar, de jalar, de tirar, de tirar, de... Tirar tan notas, no sé tampoco. No sé tampoco. No sigo ya. No sé. Bueno, ¿qué es lo que cae con la derrota de escalona? De jalarme de tirar con escalona, yo no me voy a decir. ¿Qué es lo que cae con la derrota de escalona? Escalona. Señor Rafael Busi. Primero escalona va a caer. ¿Y qué iba a caer? ¿Pero qué significa grave para él? Porque es tercera derrota consecutiva, es decir, es un mito político. ¿Cuánto es el resultado, perdona? Todavía no están cerrados el 100% de las mesas. Pero más o menos... Es de 40, tú. La diferencia de votos hasta ahora, eran como de 1200 votos de diferencia, por ahora. Ayer se escrutaron hasta el 61% de las mesas. Lento los socialistas van a contar los votos. Yo creo que Escaloni hizo un suicidio. Se suicidió en cámara, hacíamos chati, cuando no dimitió lo de la renuncia. Lo de la renuncia. Yo creo que eso fue... Después de eso está decretado. Ahora, lo que dice el mundo político es que donde puso su lápida fue cuando hace dos semanas atrás dijo, bueno, si hay 50 parlamentarios que puedan estar cuestionados como se rumorea, lo conveniente sería, quizá en un caso así, elecciones anticipadas. Pero yo creo que un político que había muerto de antes. Una cosa es lo errático que puede haber estado políticamente Escalona y otra también, la manera es que como se armó también, digo yo, una suerte como de patota entre todas las tendencias del Partido Socialista y algunos dicen que incluso el comité político. Estamos con el diputado, con el senador, perdón, Alfonso Durresti. Además, fue casi como jefe de campaña de Isabel Allende. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Hola, jefe de campaña, no casi jefe de campaña. Ah, propiamente tal. Bueno, es que no me, era visto cuando uno no se quiere exponer tanto. ¿Qué es lo que, qué es lo, ¿por qué perdió Escalona y qué perdió con Escalona, senador? Mira, perdió con Escalona una forma conservadora y un poco autoritaria de dirigir el Partido Socialista y ganó con Isabel Allende la capacidad de sumar a más actores dentro del Partido Socialista, distintas tendencias, sectores, votó mucha gente que antiguamente no votaba, el voto espontáneo, el voto del militante que estaba en la casa, se movilizó, fue a votar por Allende y fue a votar por un partido que quiere ser protagonista en este periodo y que quiere ser además un impulsor, un apoyador de la presidenta Bachelet y el programa que estamos llevando adelante. Y eso significa también que de alguna manera este triunfo que he sabido por todos que le da una tranquilidad al gobierno viene a darle el mensaje de sigamos como estamos porque las cosas van más o menos bien. No, yo creo que las cosas bien, bien no están. Tenemos turbulencias y hay que estar atentos pero lo que... ¿Pero el equipo está bien? A ver, yo creo que el programa está bien. Nosotros tenemos un programa que identifica a los socialistas, que identifica la transformación, un gobierno con un programa de avanzada, progresista y que estamos cumpliendo lo que se prometió en el programa. Respecto al equipo, la presidenta es la que tiene que ir armando su equipo y el partido va a apoyarlo. Lo que nosotros detectamos y de recorrer Chile en muchas comunas, en muchas regiones, es que los socialistas se sienten identificados con la presidenta, que es nuestra presidenta, es del partido y que también el programa nos identifica porque este partido quiere transformaciones. Pero lo que ha dicho... Pero perdona que te dejo un último solo para que me quede claro. El programa, ok, de acuerdo, totalmente, el programa es muy importante, es ir adelante. a ti entonces, no a la candidatura, ¿les parece que con lo que se tiene y cómo está se lleva adelante el programa de la mejor manera o hay que hacer ajustes? Obviamente, en el momento que la presidenta lo disponga habrá que hacer ajustes, siempre a mitad de camino hay que arreglar la carga y creo que viene un segundo periodo, vamos a tener este informe de la comisión con Engels, vienen transformaciones para este año y la presidenta cuando quiera hacer un ajuste la apoyaremos. Lo que sí es distinto es que nosotros no podemos estar torpedeando a su equipo y a su programa permanentemente y poniéndolo en cuestiones y eso creo que claramente trató de proyectar Camilo Escalona. Bueno, lo que ha dicho Camilo Escalona, perdón. Y estas llamadas a elecciones anticipadas que es realmente algo insólito y como lo dijo Isabel Allende era un verdadero golpe blanco a la presidenta. Senador Durresti, una cosa tiene que ver con las declaraciones Camilo Escalona. Escuchaba al senador Letelier en CNN que decía que el problema de Camilo era que estaba a destiempo. Estamos hablando de un líder político del Partido Socialista que no es un líder menor, que ha jugado un rol político decisivo en los últimos 30 años de la política. ¿Qué pasó con este hombre duro, con este líder socialista que siempre tuvo mayoría con la nueva izquierda? ¿Por qué cae así? ¿Por qué además hay un grupo de gente del Partido Socialista que lo empiezan a sacar porque él empieza a generar esa odiosidad? Porque yo creo que él se puso conservador. Yo conozco a Camilo, yo recuerdo haber sido apoderado de su campaña el año 89 en las parlamentarias ahí en la zona sur de Santiago. Camilo siempre se identificó con la izquierda del partido, con la juventud, con un conjunto de militantes que añorábamos un programa, una incidencia del Partido Socialista en nuestras ideas, en el programa de la concertación. Camilo se volvió conservador, se volvió osco respecto a muchas situaciones, recordemos el proceso de selección de candidaturas al Senado, él votó todo el proceso de primarias que nosotros estábamos llevando adelante para elegir a nuestros senadores, se lo digo por experiencia propia porque a mí también yo tuve que pasar para ser candidato, se puso conservador. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Se casó? Porque yo creo que él se creyó el cuento del partido del orden, del partido de que hay que mover las cosas solo un poco y no hay que avanzar, no hay que profundizar lo que tenemos. Perdona, pero es cierto, senador, es cierto... Pero también es cierto que aquí hubo un cambio de rol interesante, entre el primer gobierno de Michel Bachelet y este hubo un cambio de rol importante entre Camilo Escalona y Isabel Allende, lo recordaba la prensa ayer. En el primer gobierno de Bachelet, Camilo Escalona era llamado al factotum y fue Isabel Allende la que decía que en el fondo aquí había una lealtad desmedida prácticamente de Camilo Escalona con la presidenta. Ella era la crítica la que le enarbolaba el discurso que hoy enarbola Escalona. Es raro ese troque de discurso. Pero mire, ese es un aspecto nomás, hay que entender lo que es el Partido Socialista y hay que entender lo que son su base. Aquí votaron 27.000 personas que son militantes del Partido Socialista. Estas elecciones son en clave interna y en clave interna el Partido Socialista quería un cambio. Mira, nosotros cumplimos 82 años, el Partido Socialista nunca ha tenido una mujer presidenta. Eso claramente es un factor. La presidencia de Isabel Allende en el Senado también caló hondo en las bases socialistas. La primera mujer senadora en 203 años. Una gestión exitosa, una gestión de una mujer y también, digámoslo, con mucha fuerza. La gente socialista se siente orgullosa que la hija del presidente también pueda ser la presidenta del partido. Y lo que es más importante, Isabel convocó, y ese fue un trabajo que hicimos, y me tocó a mí, entre otros, hacerlo como jefe de campaña, en que convocamos a distintas sensibilidades, a distintos sectores del partido, para conformar una lista. Camilo, al contrario, se recluyó en los suyos, en los puros y duros de siempre, y eso claramente hoy día no sirve para producir el partido. Última pregunta, senador Doresti, pero se nos está pasando el tiempo. ¿Cuánto gana aquí el comité político? ¿Hay aquí un triunfo de Rodrigo Peña y Lillo? No, no, esto es un triunfo del partido socialista. La moneda no influyó para nada en la interna del partido socialista, ¿no es cierto? Para nada, para nada, al contrario, veíamos algunos sectores, veíamos bastante más influencia del escalonismo en el gobierno. Lo dice por el subsecretario. Esperemos que eso cambie. ¿Lo dice por el subsecretario Alegui o por la jefa de gabinete de Alegui Arte? No, por mucha gente, no lo identifico en nadie, pero creo que hoy día estamos en condiciones de que el partido socialista con una nueva dirección influya positivamente para que le vaya bien al gobierno. No un solo sector, el partido somos todos y el partido tiene que estar integrado y representado de esa manera. ¿Esto convierte a Isabel Allende en candidata presidencial, o no? No, para nada, ella es la presidenta, va a ser la presidenta del partido socialista, el partido que va a apoyar lealmente a la presidenta Bachelet, y vamos a hacer una gran gestión en los dos años de presidencia del partido. Pero a ti te parece, pero pasa a ser una carta también considerable, sería una alternativa. A nosotros además nos llena de orgullo que es la segunda mujer mejor evaluada en Chile, después de la presidenta Bachelet, en atributo, en no rechazo, en identificación. Creo que eso hay que seguir desarrollándolo porque es un capital de los socialistas. Muchas gracias, senador Durresti, por este contacto telefónico con desde cero. Que tengan un buen día. Vale, un abrazo. 8.34 de la mañana, les cuento que es un barrio pensado en la ciudad y las personas, Enaco, te invita entonces a conocer su proyecto Barrio Alpino en la Dehesa. Está cerca de los colegios, de los centros comerciales, tiene dos tipos de casas de 136 y 139 metros cuadrados, cuatro dormitorios más servicio, una amplia sala de estar y escritorio. Visita a su nuevo piloto, sala de ventas, camino al WINGANAL 3745, esto es la casa 11 en la Dehesa, entra a enaco.cl. Ego, a precio excesivo por ti mismo, elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3, tecnología Skyactiv, Mazda Connect y diseño Codó. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda, respalda y garantiza Derco. Si eres lo que ve en oportunidades donde los otros no las ven, bienvenido a Corbanca, cuenta con financiamiento leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Y, porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida, te tienes que sentir bien. Cruz Blanca, la primera esapre que aborda de manera efectiva el control de las enfermedades crónicas, te presenta ahora su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Parte del programa Cruz Blanca Previene. Inférmate más en cruzblanca.cl. Y que nuestra encuesta diaria desde cero, a propósito de las críticas que hizo Jorge Chauldson a la diputada y dirigente comunista Camila Vallejo en la Cámara de Diputados, que la criticó porque está con su niñita, la pregunta que hicimos ayer es, ¿estuvo mal que Camila Vallejo llevara a su hija al Congreso? Un 32% de nuestros auditores votó y dijo sí. Ella debió seguir el protocolo y debería tener con quién dejar a la guagua. Y un 68% de nuestros auditores y auditoras dijeron no, ya que no impidió que hiciera su trabajo y es la realidad de cualquier madre. Atentos hoy con la pregunta y feliz cumpleaños. Dicen que Camila Vallejo hoy cumple 27 años. 8.36. Vamos y volvemos en Desde Cero. En Radio Cero, Desde Cero. Me encanta la ropa de esta tienda. Cristina estaba con sus amigas de compras cuando a través de la vitrina vio pasar el All New Mazda 3. Algo ocurrió en ella porque cuando su amiga preguntó ¿Cómo me veo? En vez de decir ¿Te ves hermosa? Usó el término diseño codó. Nadie entendió nada pero Cristina continuó. El alma del movimiento, elegancia y sofisticación en cada una de sus líneas. Todas quedaron sorprendidas, perplejas. ¿Cómo no? Si el All New Mazda 3 no deja a nadie indiferente. All New Mazda 3 Solo un Mazda es mejor que un Mazda. Infórmate más en Mazda.cl Respalde garantiza DERCO. En Radio Cero son las 8 37 minutos. Pensar que cuando partí me preguntaron ¿Qué haría con estos olivos? Ellos vieron solo aceitunas. Hoy produzco el mejor aceite de oliva de la región y exporto todo lo que produzco. No eran solo olivos eran mi idea mi negocio mi futuro. Unos ven olivos otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que tu empresa crezca y cruce nuevas fronteras comercio exterior financiamiento sucursal en Nueva York inversiones Bienvenido a Corbanca un banco que se mueve contigo. ¿Qué es lo que mueve a Enaco? Pensar en la ciudad y las personas privilegiando el entorno natural. Enaco te invita a conocer su proyecto Barrio Alpino en La Dehesa con un gran cuidado por los espacios y pequeños detalles para vivir mejor con dos tipos de casas de 136 a 139 metros cuadrados con cuatro dormitorios más sala de estar y escritorio. Visita el nuevo piloto en Barrio Alpino Sala de Ventas Camino El Winganal 3745 Casa 11 La Dehesa Eso es Enaco Eso es Diseño Sustentable Más información en enaco.cl Oye David me estaba acordando lo bien que lo pasábamos el año pasado en tu matrimonio ¿Verdad? Qué buena fiesta esa Ha pasado harto tiempo sí ¿En qué fecha te casaste? A ver marzo abril mayo justo un año claro justo hoy cumplo un año dadí 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 estáis de aniversario se me olvidó comprarle algo a la flaca lo olvidaste gran variedad de regalos y despachos dentro del día en rosalinda.cl rosalinda entregamos emociones gordo gordo el ramo el ramo de flores hermoso sabía que te iba a acordar te quiero tanto ¿aló? ¿aló don Hugo? su presión está bastante alta ¿se siente bien? está todo bien es que mi hija acaba de entrar a pabellón hoy día voy a ser abuelo qué emoción don Hugo disfrute y no se preocupe nosotros lo seguiremos monitoreando para disfrutar de esos momentos te tienes que sentir bien por eso en Cruz Blanca somos la primera y sapra que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas te presentamos nuestro programa de telemonitoreo para pacientes crónicos Cruz Blanca parte del programa preventivo Cruz Blanca previene infórmate más en cruzblanca.cl ponte cómodo todo vuelve a partir del tercero con Claudia Alamo Patricia Fernández y Rafael Dumuzio 8.39 de la mañana y aquí estamos con Jorge Razzuri empresario y a esta altura también personaje de la opinología pública o no buenos días buenos días buenos días Rafael no sé si opinología fíjate pero si soy no yo no soy nada yo soy un ciudadano modesto igual que los que nos oyen modesto no tampoco me pongo títulos de modesto pero pero si soy un ciudadano con opinión y creo que deben de haber más ciudadanos con opinión no tienen por qué ser parlamentarios tú estás de empresario ahora o no estás haciendo cosas si claro yo estoy yo estoy a ver nosotros hicimos se puede decir una fusión y venta de SELFIN pasamos a ser BTG Pactual Banco de Inversión y la verdad es que BTG Pactual ¿qué es lo que es? es el proyecto de SELFIN acelerado o sea ser un banco de inversión latinoamericano y ahí y ahí estoy de vicepresidente y cumplo las funciones de un vicepresidente comité reuniones buscar negocio directorio y como no tengo obligación operativa no hay un equipo de gente que trabaje para mí también estoy dedicado a muchas actividades curiosamente muchas y casi todas y todas casi sin objeto de lucro oye yo soy el gran partidario del lucro estoy dedicado al no lucro son las contradicciones de la vida porque Pizarro vamos con tus opiniones no porque Pizarro es el de la Jorge Pizarro te puedo hablar como Jorge Pizarro mira yo como Jorge Pizarro pienso que la presidenta Bachelet está bien en todo ¿qué piensas como Jorge Razzurri? ¿sobre? sobre lo que está pasando lo conversamos al comienzo ayer venía un artículo en el del país hablando de esta vanidad de Chile que caía de lo que decía Ramiro Mendoza el excontralor de que aquí en el fondo había una rabia muy grande un puterío decía algo así ¿no? algo así decía en puterío en puterío no puterío otra cosa también hay pero tú tienes esa sensación desde tu mirada que además funciona en la empresa ¿hay una sensación de acá que hay un desorden como inmanejable? ¿hay una sensación de que la vanidad de Chile se ha caído o se está exagerando un poquito? a ver es que la vanidad es un tema pero la vanidad de Chile era que si lo entiendo bien de que este era un país que no había corrupción de que éramos mucho mejor que todos los otros países y de repente nos damos cuenta que somos igual nomás igual quizá a otro nivel pero somos rasquitas rasquitas y nuestros socios brasileros cuando empezaron a ocurrir todas estas series de eventos y a descubrirse una cantidad de prácticas no 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 legales digamos en el empresariado y descubrirse una cantidad de 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 cosas típicas de su país nos decían oye pensábamos que en Chile esas cosas no pasaban eso era eso era lo que Chile había vendido de que esta era la Suiza de Latinoamérica bueno yo creo que pero yo creo que es mejor oye vivir en la realidad y ojalá y ojalá despejar y de ahí limpiar ¿y cuál es la realidad? para ponderarla la realidad es que somos igual que Venezuela la realidad es que somos no igual yo creo que tenemos nuestra propia realidad la realidad nuestra es de una gran hipocresía y porque si aceptaba por todos nosotros cuando digo todos nosotros todo el espectro político en general todos los chilenos yo siempre pongo el ejemplo del matrimonio de la nulidad matrimonial que hasta hasta hace poco se aceptaba en Chile como aceptable y en realidad para que hubiera nulidad había que ir a mentirle a un juez y eso era un delito el juez sabía que tú mentías y todo se miraba y era aceptado y te decían oye pero si funciona ¿para qué lo vamos a cambiar? eso es lo mismo que pasa acá con las boletas y los aportes de campaña exactamente es exactamente eso ¿tú hiciste aportes? yo hice aportes pero yo soy más no sé ¿no boleteaste? yo no yo no pedí nunca yo fui tonto y nunca pedí boletas no descontaba y le hacía un cheque y además le daba a gente que no que no me iba a dar ningún beneficio al revés como George Jackson digamos además de gente como Felipe Kast pero yo yo encuentro apostadas por los liderazgos jóvenes oye ¿te acuerdas lo que decíamos chat y la misión la misión bachelet que se va a la África a predicar bueno yo mi misión a lo mejor es idiota era renovar el parlamento y apoyar a los a los candidatos jóvenes y con y con una trayectoria honesta ¿y Camila Vallejo por ejemplo la apoyaste? no porque Camila Vallejo no tiene opinión propia Camila Vallejo es totalmente partido comunista no se va a mover ni un pero George Jackson es una persona honesta y que tiene posiciones propias ya pero tú vienes tú vienes funcionando en un rol en la sociedad hace ya bastante rato no solo en la última elección donde entran estos jóvenes ¿cuál fue qué aporte hiciste tú en las campañas anteriores? estoy pensando Sebastián Piñera Eduardo Frey Michel Bachelet Sebastián Piñera yo encontraba que no necesitaba aporte ¿quién más dijiste? Eduardo Frey no Bachelet la primera ¿sabes que Eduardo Eduardo uy qué horror ¿qué? estamos con Jorge Razzoli aquí en el T-Cero ¿a quién le diste? le di a Eduardo Frey ¿le diste plata? y me fui a juntar con él pero cuando ganó o en la última en el 2009 ¿cuándo perdió con Piñera? cuando perdió ah mal apostador no, qué horrible y ahora el cuento era me dice mira yo creo que es bueno ya ok alguna cosa entonces me fui a a juntar con él a tomartecito ¿a la casa de él? oye era mucho más entretenido tomartecito con las amigas de mi abuela no por supuesto ¿sabes mal? es muy aburrido pero la Marta pero la Marta no, pero era solo era solo con la Marta es divertido oye un amigo mío no voy a dar su nombre me decía todos ustedes lo conocen me decía mira el peor castigo en el gobierno de Frey el peor castigo era un viaje al extranjero con Frey y que te sentaran al lado oye pero dicen que pero hubo una historia muy famosa también de que parece que Frey se juntaba con la Martita a ver películas porno en las noches y le pillaron unos cassettes bueno pero eso lo encuentro simpático no solo simpático es muy recomendable no por supuesto dicen que para tener buen sexo dicen que para tener buen sexo las mujeres tienen que dormir mucho que duerman bien y que los hombres tienen que ver porno esa es la última recomendación que ha salido les paso el dato pero no dejáis dormir pues Pato bueno estamos con Jorge Horacio y acá desde cero al margen de las boletas lo que si uno ha ido viendo son cantidades astronómicas de dinero que pasan con una facilidad infinita te lo digo yo ahí estaba hablando con alguien que se dedica a conseguir dinero para la cultura y que es bastante conocido y que le decía conseguir plata de la empresa es un es imposible es muy difícil si tú vas a estudiar al festival no sé el festival de Valdía o el Teatro de Mil y hay 450 empresas auspiciadoras y auspician a veces por 2 millones por 3 millones por encanje o sea es muy muy difícil es muy complicado y sin embargo uno ve que cuando se trata del fútbol o se trata de la política la plata va circula con una gran facilidad eso a mí personalmente me ha provocado un gran resentimiento social que es como ¿por qué uno es pobre y tiene que andar ratoneando cuando uno ha escrito libros crea cosas y inventa cosas y este señor es que no crea nada es que tiene que escribir buenos libros tú crees que crean buena empresa el de tu abuela lo encontré muy buen libro pero claro lo que no sé yo no puedo decir ¿qué le pasa? no mira el tema es muy interesante bueno tú sabes yo lo he dicho públicamente y soy medio predicador en eso creo que la política la tiene que financiar el Estado porque el Estado tiene que garantizar que el sistema político funcione igual como que funcionen los servicios públicos tienen que funcionar y enseguida tienen que ser los ciudadanos porque yo no he visto no sé si ustedes han visto una empresa yendo a votar a una urna yo no he visto entonces no tiene que haber financiamiento de la empresa ahora pero yendo un poquito para atrás y hablando de este caiga que encaiga que el caiga que encaiga que es lo que es no es que se vayan todos a la cárcel ni que pierdan sus puestos sino que se abra la olla y veamos qué es lo que había para poder corregir y en ese ejercicio uno se da cuenta que Zuckimich armó una red de influencia y de pago insólita 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 es decir yo creo que pocas empresas en el mundo han usado plata de los minoritarios además que no es del controlador para armar esa red ahora la pregunta relacionada a lo que acabas de decir Rafael es Zuckimich le pidió una rendición de cuenta a algún parlamentario de la izquierda o de la derecha que le pasó su más importante le pidió una rendición en qué lo gastó no la respuesta es no porque si además eran boletas falsas cómo le iba a pedir o sea cómo te voy a pedir a ti Patricio si la boleta es de Rafael no puedo entonces qué es lo que era en realidad esto esto era un cheque en blanco y mi teoría lo dije en una entrevista este domingo en las últimas noticias es que si bien muchos políticos habrá honestos y hay que decirlo también hay muchos que tenían uñas muy largas en que se les quedó mucho en la uña yo creo que hubo enriquecimiento de políticos si a ti te pasan 10 millones de pesos para tu campaña política tú no te vas a renovar alguna cosita un regalito por ahí pero mira yo creo que eran platas en las que no había control no había necesidad de dar cuenta cierto pero a ver aclaremos eso porque yo creo que ahí tú nos puedes ayudar mucho a entender la verdad de la milanesa en este historial los políticos en un amplio margen dicen que para las campañas pierden plata o sea que han endeudado y que lo tienen que pagar a lo largo del tiempo alguna vez siempre ya yo también yo me sostengo bien convencido de que aquí no es lo mismo un político en una campaña que ha endeudado que un político que sale más rico de una campaña de lo que entró porque habría algo pero te pongo un caso pero espérate pero a donde voy con la pregunta porque tú conoces una de las partes que es la parte de los que dan la plata para la política o sea de los empresarios y grandes empresarios que la dan ¿cómo ha funcionado esto? para que empecemos a hablar con verdad y ya no con hipocresía para pongamos a ver despejemos lo que era una base de funcionamiento de lo que pueden ir siendo corrupciones sucesivas o sea una es la base y otra son las uñas largas a las que tú te referías y otras serán los coimeados a lo largo del tiempo y otras bueno a ver cómo tú podrías contarnos en los hechos cómo esto era en todo esto hay como olor Navarro perdón como se llama Andrés Navarro él dijo directamente que da factura cuando le preguntaban y boleta dijo bueno si di factura es porque me convenía en ese momento más factura que boleta pero no era ese el tema no era mira esa práctica lo que explicó Navarro era como el cuento que estábamos hablando de las nulidades matrimoniales en que viene un candidato te pide que le haga un aporte y le decían bueno mándame la factura de imprenta y como hay gastos de imprenta en una empresa pasaba pasaba soplado digamos era una factura de imprenta en que en realidad en vez de en vez de las etiquetas de los productos de la empresa eran carteles en la calle ahora pero yo lo que voy de corrupción es que cuando te dan dinero sin porque en ese caso se sabe que el pago fue a la imprenta así que tú ahí por lo menos en eso quedas tranquilo pero cuando son cheques en blanco como los aportes de Soquimich esos cheques en blanco en realidad van al bolsillo del candidato y el candidato hace lo que quiere entonces si bien algunos quedan endeudados si bien algunos usan todo para su campaña a mí no me cabe duda de que hay muchos que si utilizaron para su objeto personal mucha plata y tenemos casos y yo y yo desconfiaría y yo desconfiaría de muchos que están calladitos por qué no por qué no por qué Girardi no ha dicho nada que fue el que mayor aporte recibió y parece que tiene un muy buen nivel de vida ¿tú sabes quiénes le aportaban a Girardi? no tengo idea está callado pregúntale a él para poner esta diferenciación que hace Pato pongámosle nombre a los casos para poder entender lo que tú dices en el caso del ministro del interior Peñailillo serían no Peñailillo era un sueldo que se hizo durante el periodo en que no había campaña así que era una manera de tener con que vivir y dedicarse al activismo político ok ya ahora lo interesante en el caso lo interesante en esos casos que financiaba el señor Martelli roba perdón roba no es que digo que robe Martelli le explico a los auditores les explico el segundo apellido del señor Martelli es roba bueno hay algunos que en algunos países se lo dan vuelta oye pero en ese caso no en ese caso concreto eran aportes de Soquimich que iban a pagarle al señor Peñailillo pero era para vivir vía Martelli vía Martelli se salen todos los aportes de empresa todos yo creo que los aportes de empresa se prestan para todo en el mundo empresarial Jorge Rasuri se sabía que Ponce Leroux era un hombre que tenía una chequera tan contundente claro que se sabía y como era visto por usted claro que se sabía lo que no se sabía es que era tan grande además yo he resaltado un hecho que nadie habla todos tan preocupados de si eran como eran los aportes que si se los guardaban pero nadie se pregunta de donde sacaba la plata Ponce Leroux y Ponce Leroux la sacaba muy sencillo de los accionistas minoritarios el señor Ponce Leroux no tiene ni siquiera un 10% de Soquimich es como que tú todos te pasamos nuestras chiqueras a ti me encantaría y tú tienes un 10% tú pones el 10% y usa la plata de nosotros para armar tu red de influencia eso si yo fuera accionista no soy accionista de Soquimich pero estaría muy choreado y la AFP espero que den la pelea porque se los han hecho leso y el y el el accionista el otro accionista importante canadiense se ha dado cuenta que se lo hicieron leso en Chile los chilenos estamos con Jorge Razurija a mí al margen del tema de los políticos que me tiene sin cuidado no no me tiene cansado porque ya hablamos todo el día pero si hay otras cosas que yo tengo que entender que en el mundo impresionante es muy impresionante a los colegas que es los forward las cascadas y ahora esta nueva cosa de Pineda que yo no la había escuchado nunca que es que tú mandes a otra empresa a pagar los bonos de tu empresa o sea que en el fondo de Agua Andina y ha pagado un bono de rendimiento o las platas para una campaña y déjame aclarar además una cosa lo que se sospecha es que además Agua Andina estaba dando plata para campaña claro no para Agua Andina es que las platas son fungibles que quiere decir que si la misma plata se puede usar para una cosa o para otra entonces yo junto toda la caja en una bolsa y digo ya tú me haces un aporte a la política bueno yo tengo que pagar unas cuentas entonces de ahí saco para pagar las cuentas y para la política pero tú crees que Agua Andina lo va a tomar más bien saber que la plata de ellos era para Agua Andina por supuesto que lo sabía por supuesto que lo sabía porque estaba pagando una boleta ideológicamente falsa sí pero pensaban que era para un jingle y la metía y la metía ¿sabes cuál es el problema? que ahora que se descubre esto sobre todo los pagos a Aguirre ¿no es cierto? por servicios prestados a empresas del grupo de Viñera tanto Agua Andina como 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 Soquimich como creo que son tres son cuatro bueno son cuatro bueno ellos usted no nadie lo ha hecho pero ellos van a tener que pagar los impuestos ahora sobre eso o sea de nuevo esa empresa va a tener que sacarle la plata a los minoritarios para pagar los impuestos sobre esos pagos los impuestos no los va a pagar Aguirre Aguirre ya pagó pero Aguirre no va a tener que pagar nada ahora en este caso tampoco no le corresponde al que pagó porque mira aquí hay un concepto que también lo he predicado porque a veces se olvida las empresas deben solo pueden hacer gastos la empresa es tuya y tú haces lo que quieres con tu empresa ¿no es cierto? pero hay un dato como tienes de socio a impuestos internos tú solo puedes hacer gastos que son necesarios para producir la renta si ese concepto tan sencillo lo aplicas a los aportes a la política ¿me podrías decir en qué sirve ese gasto para producir la renta? bueno hay algunas empresas en Chile que yo creo que es mucho pero te quería preguntar otra cosa tú defendiste alguna vez tiempo atrás fue bastante emblemático eso la codicia como una energía necesaria para que el mercado se agilizara etcétera seguís pensándolo igual te lo pregunto porque de pronto uno podría decir mira vivimos un momento de locuras financieras también de locura de la plata por la plata y ahora estamos viendo las consecuencias de algunas cosas de eso y uno podría y después me interesaría ver si alcanzamos a preguntarte eso qué es lo que es la empresa admirable si acaso es la empresa codiciosa o es la empresa generadora de bienes admirable es muy fácil atacar el lucro atacar la codicia y ser partidario de la solidaridad y que todos seamos buenas personas es muy fácil y vende muy bien y vende muy bien yo creo que hay que ser partidario de todas esas cosas buenas quien te las compra no hay nadie que no te las compre seamos todos buenos y solidarios yo la pregunta que hago perfecto y de dónde viene la ayuda solidaria de dónde viene de dónde salen los recursos del Estado y el Estado quién se los saca o de los empresarios entonces no demonicemos mi punto de saber fue no demonicemos la codicia como el causante de todos los males y la solidaridad como el objetivo de todos los bienes porque resulta que la ambición y lo que quiere una persona joven ojalá y los padres para sus hijos en Chile y está en la encuesta es que sean emprendedores que emprendan y que emprendan y que tengan éxito pero no que sean pymes yo quiero que los chilenos ojalá puedan hacer un google pero no será que la codicia es justamente esa ambición económica ciega no es que ahí es que yo yo le llamo ambición y yo le llamo dentro de las reglas del juego o sea nadie puede estar apoyando una codicia que no que no cumple con ninguna ley que se salta todas las luces rojas no es ambición codicia si tú te lees la definición de codicia es menos fuerte que la de ambición pero la codicia no ha peleado como concepto y en este Chile que creció y que voló la palabra codicia y la palabra lucro y el funcionamiento no hizo una fractura social en términos de la desigualdad y que de pronto los chilenos dicen oye pero nosotros somos una gran mayoría que vive como al margen no es que es otro tema el centro de la torta se lo comen unos poquitos ese es otro tema bueno es que ahí está el tema el tema es que muchos puedan emprender hoy en día antes los empresarios eran los que tenían capital los que tenían y más atrás los que tenían tierra hoy día son los que tienen cerebro entonces el tema de la educación es clave cualquier chileno podría haber inventado Google ¿en Chile son los que tienen cerebro? ¿ah? ¿hoy día en Chile los empresarios son los que tienen cerebro? yo creo que en Chile los empresarios la palabra empresario tiene como el moto que son los antiguos y la palabra emprendedor es la buena digamos y resulta que no es ni una ni la otra hay empresarios que tienen mucha cabeza el caso de Andrés Navarro digamos empezó su empresa sonda de cero era un ingeniero y hoy día una empresa multinacional que vale más de mil millones de dólares ¿los Penta también fueron superavilosos? sí los Penta también pero ¿qué es lo que les ocurrió a los Penta? yo creo yo creo que a los Penta lo que les ocurrió fue que eran chicos pasaron a ser grandes y siguieron actuando con las reglas del pasado ¿no es cierto? y entregaron no se preocuparon ellos de los detalles mira yo lo describo como así fueron capitanes de un barco que ya estaban mayores se fueron a dormir le dejaron el barco a un a un a un marino y el marino se fue contra 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 un iceberg y se hundió ¿de quién es la culpa? ¿es del marino o del capitán que se durmió? del capitán que se durmió no pero Jorge Rossi hubo algo más porque los forward revela otra cosa revela justamente gran imaginación financiera esto de hacer contratos que eso ¿pero de quién? parece que de Cruzatti ¿de quién? mira los forward es una cosa muy grave porque es un es un contrato a diferencia de la boleta es un es una simulación de contrato a futuro pero pagando con precios de pasado es un es un contrato simulado oye a ver si otro día hacemos una descueramos un poco el empresariado chileno para ver para ver sus categorías no morales no no así como el libro cuiquerío hacer una especie de empresario claro de empresario porque habría hay harto por ver porque uno no ve que aquí sean multimillonarios los que tienen empresas con chimeneas y de las que salen productos ya lo hablamos formalmente pero déjame agregarte una cosa curiosamente curiosamente esos grandes empresarios chilenos la gran mayoría el 90% son emigrantes sí sí ¿no es cierto? y eso y eso es un dato interesante ¿por qué ser emigrantes y no son fortunas tradicionales nuestras fortunas tradicionales lo han perdido todo? entonces es interesante es interesante ahí hay un emprendimiento alguien con un con un local ¿no es cierto? de venta de abarrote arma un imperio latinoamericano desde Chile interesante pero te quería aprovechar para otra cosa que ¿cómo ves cómo ves tú el porque ya se están hablando haciendo pronósticos un poco para el resto del año en lo económico tú lo ves preocupante acaban de haber una cifra que parece que no eran precisamente estimulantes pero hay otros que dicen que al final en el último trimestre se supone que la economía va a crecer a más del 5% y cosas por el estilo es como la lluvia que todo el mundo anuncia y no llega mira yo estoy preocupado desde el año pasado aquí aquí se está tratando viene un gobierno con una prédica a decir que está todo mal y que va a revisar todo y que va a cambiar todo bueno eso necesariamente si es lo que los chilenos queremos por mayoría democrática está bien pero no podemos decir que no va a tener costo y el costo es que tú creas una incertidumbre general o sea hoy día anoche hablaba con un empresario del sector inmobiliario y me decía si la venta de auto ha bajado en un 30% los proyectos inmobiliarios han bajado en un 50% la gente no está tomando decisiones de largo plazo porque quieren ver qué es lo que es este nuevo escenario y este nuevo escenario no sólo es la reforma tributaria que todavía nadie entiende cómo funciona no sólo es la reforma laboral que no ha sido aprobada es la reforma de agua es la reforma es la reforma de que se vaya a hacer a la AFP a la ISAPRE entonces es como oye perfecto el país democráticamente decide cambiar pero veamos qué es lo que va a hacer si esas reformas tú las pusieras en virtuosa o sea les tuvieras confianza son necesarias o aquí hubo un arranque socialista no yo creo ahí está muy buena pregunta porque yo creo que si muchas de esas son necesarias que te diría que en todos esos rubros se pueden hacer cambios pero no cuando se dice borrón con todo lo que haya antes y empecemos de cero yo creo que incluso gente de la nueva mayoría los más sensatos te dicen aquí hay que construir sobre lo que existe y no pegar un borrón y resulta que la teoría del borrón es la que está ganando ahora curiosamente sin apoyo popular no hay ninguna reforma de que se esté llevando adelante que tiene mayoría de la gente entonces algo anda mal mi teoría el diagnóstico estuvo equivocado al obtener las mayorías en las dos cámaras se sintieron con soberbia y las políticas son equivocadas o sea tú al tener un mal diagnóstico tú asumes políticas equivocadas eso es mi teoría Jorge Razuri muchas gracias por estar acá desde cero ojalá podamos tenerte nuevamente son ya las 9.06 de este 28 de abril chaito chau desde cero fue presentado por Isapre Cruz Blanca y su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos Corpanca un banco que se mueve contigo All New Mazda 3 solo un Mazda es mejor que un Mazda para Enaco construir es mucho más que levantar una casa En cero son las 9 7 minutos